Adentro Te prometo el cielo llenito de estrellas Te regalo para vos la noche más bella No te ofrezco mucho tan solo mis besos Y este oficio de cantor nacido en mi pecho Tan solo te pido el tiempo en que vives Que me brindes tu querer que nunca me olvides Cantando enamorado voy la chacarera del amor Que se entere el mundo por ti yo me muero La 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 ira la la ira la 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 ira la la ira la la ira la la ira la 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 ira la 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 Segunda, segunda palabra Adentro chanito Guarda este tesoro es como una perla Guárdalo en el corazón para que deje huellas Guárdalo mi vida Me marca la luna clarito el camino A buscarte siempre amor Soy tu peregrino Así es cuando se quiere Yo quiero quererte sin más argumentos Si me brindas tu querer mi amor ser eterno Cantando enamorado voy la chacarera del amor Que se entere el mundo por ti yo me muero Fuerte los aplausos para guitarreros Seguimos con nosotros Soy salteño y vengo a cantar Como empuñando algún arma De la linda vengo señor corazón de ceibo y cardón Llevo en la sangre vaguana De la linda vengo señor corazón de ceibo y cardón Llevo en la sangre vaguana Soy salteño y tengo en mi voz El poncho rojo de salta Mi guitarra viene a sonar Un leguero quiere coquear Y un bandoñón me acompaña Y un bandoñón me acompaña Salteño soy chulo y cantón Yo llevo un coche en el alma Soy nochero al atardecer Un chanqueño al amanecer Y un guitarrero del alba Soy nochero al atardecer Un chanqueño al amanecer Y un guitarrero del alba Ahí viene segundita Soy salteño señores Y es un orgullo haber nacido en esta tierra Como eso es Soy salteño y vengo a acoplear Soy como un chango a llenanta De Quijano por la merced Capaya te quiere volver De serenata y albaca De Quijano por la merced Capaya te quiere volver De serenata y albaca Soy salteño y llevo en mi voz La guitarra de las carpas La pomeña en el carnaval Llora el inca en el antiga Y una mujer cerrillana Vamos pa' cerrillón compadre Y una mujer cerrillana Salteño soy chulo y cantón Yo llevo un coche en el alma Soy nochero al atardecer Un chanqueño al amanecer Y un guitarrero del alba Soy nochero al atardecer Un chanqueño al amanecer Y un guitarrero del alba ¡Qué bárbaro!